Este corto animado narra la dura travesía de un padre y su hija que luchan por volverse a encontrar tras una enfermedad de la que parece no haber retorno. Esto es Win Up resumido en pocos minutos. Bienvenidos a Katzara TV. Este hermoso corto da inicio con un padre que trata de comunicarse con su hija que se encuentra inconsciente a través de la música. Además de luchar contra sus propias emociones para mantenerse fuerte y no perder la esperanza. Mientras por la mente de su hija gradualmente aprende lo que está pasando cuando explora su mundo de sueños al seguir la música que pone su padre. Para el padre era duro y a la vez agotador ver postrada a su hija y más aún sin ver ni la más mínima mejora. Aún así, él no perdía la fe ni la esperanza de que su hija despierte del coma que lo desgarra día a día. Aún así, su padre sigue firme sin perder las esperanzas pasando mañana, tarde y noche esperanzado que su pequeña le dé una señal sin obtener alguna señal de recuperación. Así, transcurrieron los días y solo quedaban los recuerdos en la pared de todo lo que habían pasado juntos. De un momento a otro, la pequeña da su primera señal de vida moviendo sus dedos. El padre entusiasmado acerca su cajita musical mucho más cerca de la pequeña aludiendo que la música le está ayudando a recuperarse. Mientras que la pequeña en sus sueños anda dibujando, escucha la melodía de la canción y sale en busca de ella. Recorriendo las calles de su vecindario e intentando encontrar esa melodía que le gusta, llegando a un gran árbol que tenía en la parte baja una puerta roja, acercándose e intentando oír. Cuando se percata que de ahí venía la música, intenta ingresar empujando el portón, logrando ingresar y viendo en la oscuridad una luz parpadeante en el fondo del lugar. La pequeña muy feliz corre a la luz parpadeante, sin percatarse de las cajas y cables que había en el lugar, tropezando con los cables del piso. Pero aún así, sigue adelante dándose cuenta que el sitio era aterrador. Es donde nos damos cuenta que una luz parpadeante era la máquina que medía los latinos de su corazón. Mientras su padre, muy cansado, se queda dormido al lado de su hija, sin percatarse que la cajita musical ya no estaba sonando. Casualmente lo empujó con su codo, cayendo al suelo y rompiéndose. Al darse cuenta de lo sucedido, su padre intenta repararlo sin tener éxito, cayendo nuevamente en depresión. El invierno llegaba y aún más era la preocupación del padre, ya no sabía qué hacer. La pequeña en sus sueños se asusta, pero su padre se da cuenta que, tarareando la música, aún puede guiarla y calmarla. La pequeña puede oír sus tarareos y ve una luz encenderse debajo de una puerta. Cuidadosamente intenta acercarse, pero se cae. Así, encuentro un pasadizo, donde encuentra un conejo de felpa, fotos y dibujos empolvados, donde aparecía con su padre. Sigue caminando hacia la puerta, con una ventana que brillaba. Lo empuja, dejando caer su conejo de felpa. Despertando del coma y viendo a su padre sentado en un lado de su cama, sorprendido y con lágrimas en sus ojos por tener de vuelta a su pequeña hija con él. De esta manera termina este hermoso corto. Sin olvidar que este corto está dedicado para todas las personas que están luchando valientemente contra las enfermedades y los que nos están apoyando para sanar. Gracias especiales para Zack Morato. A todos sus amigos y familiares por su amor y apoyo. Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte, comentar, compartir y activar la campanita para que cada vez que subamos nuevos videos se te avise. ¡Chao, chao!